Una treintena de activistas se manifestaron este lunes a las afueras de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, cerca de Miami, Estados Unidos, para pedir el fin de los abusos y la liberación de todos los detenidos y que la administración Biden cumpla con sus promesas migratorias. Con pancartas en las que se leían mensajes como Sinodio No Hay Miedo y como parte de la campaña Ojos sobre ICE, los manifestantes recorrieron con una caravana de automóviles en los alrededores del centro, situado en Plantation, al norte de Miami, y presentaron testimonios de detenidos, víctimas de crueldad, corrupción y sufrimiento. Y es que el presidente Joe Biden, que no ha cumplido 100 días en el cargo, no ha podido cambiar todas las medidas para frenar la inmigración y las peticiones de asilo que estableció su antecesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump. El expresidente y sus seguidores critican a Biden por lo que sí ha cambiado, mientras que las organizaciones proinmigrantes por no haber desmantelado totalmente la estructura de Trump. Este mismo lunes, los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart afirmaron en Miami que la política irresponsable del gobierno federal en la frontera con México convierte al presidente Biden en socio de facto de los cárteles de tráfico de drogas, armas y personas. Desde mayo de 2020, con Trump todavía en el poder, se ha producido un aumento lineal de la llegada de inmigrantes y solicitantes de asilo a la frontera con México, tendencia que se ha incrementado notablemente desde que Biden llegó a la Casa Blanca. debido a la percepción de estos extranjeros de que será más fácil entrar al país con el demócrata en el poder.